Todos sabemos que Saúl Canelo Álvarez es uno de los boxeadores más taquilleros que hay actualmente y uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo pero cuánto dinero va a cobrar ahora que va a boxear en tierras aztecas normalmente Canelo Álvarez tiene un pago garantizado de 10 millones de dólares más un bono por ventas de pay per view y aparte un porcentaje de los boletos que se vendan pero en este caso Canelo ha reducido su pago base por la pelea que va a tener contra el británico Raider a 5 millones de dólares asegurados y pues no va a cobrar en este caso ese porcentaje por las entradas para que así los boletos sean más accesibles y obviamente el público mexicano pueda disfrutar de ese gran combate del mexicano después de 12 años prácticamente sin pisar suelo azteca y pues obviamente esto lo va a recuperar Saúl Canelo Álvarez en su siguiente pelea que está pautada que sería la revancha contra el ruso Dmitry Vivol que fue contra el que perdió esa pelea por el título semipesado y donde se habla que podría recuperar esa cantidad obviamente ya con todo, bonos, entradas y todo estaría cobrando Canelo por esa pelea cerca de los 70 millones de dólares con esto vemos que Canelo es un genio dentro y fuera del ring